La iniciativa surgió hace un año cuando quisimos hacer algo nuevo para que nuestros alumnos leyeran más. Entonces propusimos 30 minutos diarios de lectura en silencio. Tenía que ser una lectura libre porque queríamos que asociaran los libros a algo placer y libre, sin obligaciones de trabajos ni presiones de exámenes. Y entonces implantamos estos 30 minutos de nuestro horario. Son a las 8 de la mañana porque es el momento ideal para empezar el día. Los alumnos empiezan relajados, tranquilos, eligen libremente las lecturas y luego también están más concentrados para las clases posteriores. El proyecto es global y está destinado a todo el alumnado desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. En esta media hora de lectura, los alumnos pueden traer un libro de casa o bien elegir uno de la caja de libros de su clase. Estas cajas las hemos preparado con libros seleccionados de la Biblioteca del Centro y además hemos comprado títulos actuales que puedan llamar más la atención de los adolescentes. Para aquellos alumnos más reacios, hemos comprado cómics, revistas, biografías, bestsellers y así hemos conseguido que se enganchen más. Durante este tiempo de lectura, el profesor también lee porque su ejemplo es fundamental. Además de esto, pensamos que era necesario dinamizar la hora de lectura con algún otro estímulo y entonces surgió la idea de construir un árbol de la lectura en cada clase. Así, cada vez que los alumnos terminan de leer un libro, escriben un breve comentario en un diario de lecturas y además en una hoja verde, naranja o roja, según les haya gustado más o menos el libro y luego esta hoja la cuelgan en el árbol de la clase. Al finalizar el trimestre, cada grupo clase cuelga las hojas de su árbol al árbol general instalado en el vestíbulo del centro y así todo el mundo puede ver los libros que se han leído. Esto provoca a menudo un intercambio de opiniones entre los alumnos que consideramos que es muy enriquecedor. Como queremos que sea un proyecto vivo y dinámico, para mantener el interés, de vez en cuando colgamos en las paredes carteles con frases que hablan de los beneficios que nos aporta leer. Últimamente hemos organizado un concurso de booktubers para que el alumnado se grave recomendando libros. La iniciativa ha traspasado muros, puesto que el interés por la lectura se ha empezado a notar incluso en la biblioteca y librerías del pueblo, que nos han confirmado un aumento de los libros, tanto prestados como comprados. El balancio del proyecto es muy positivo. Hemos conseguido que alumnos que antes no leían nada, ahora lean y además disfruten haciéndolo. Algunos de ellos incluso se atreven con libros de muchas páginas y incluso les hemos visto leer entre clase a clase. Una vez conseguido nuestro primer objetivo, que era que la lectura forme parte de la vida cotidiana del alumno, estamos convencidos de que no solo mejorará su competencia lectora, sino también su capacidad crítica y a largo plazo sus resultados académicos.